Cuando personal de la Policía Municipal de Tambogrande procedía a incautar cajas de cerveza en el sector Vivanderas del Mercado Central, un grupo de personas de forma agresiva trató de impedir la labor de fiscalización de los efectivos en una zona donde está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. El hecho ocurrió en horas de la mañana del miércoles, cuando efectivos de la Policía Municipal intervenían en el puesto número 70, de propiedad de María Sabina, quien fue detectada vendiendo cerveza, desacatando la ley. Fue en ese momento cuando personal municipal recibió insultos por las personas que libaban alcohol en dicho lugar. Y nosotros estamos haciendo prevalecer eso. Eso nos genera un caos, nos genera un desorden, porque llega gente de mal vivir ahí a veces, señores. Y no colabora con el orden. Y no colabora, entonces tenemos que colaborar con nuestro propio distrito. Si Tambogrande tiene que estar seguro, también tiene que partir de aquí, también de esta zona de Vivanderas, porque aquí justamente se desarrolla el tema de venta de licores. El operativo se realizó en el marco de la Ordenanza Municipal número 007-2011 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, la cual en su artículo 30 prohíbe la instalación y o funcionamiento de expendio de consumo y venta de bebidas alcohólicas en el perímetro que rodea el mercado municipal en un radio de 200 metros. Y yo lo vuelvo a ratificar. Seremos implacables en el tema justamente de Vivanderas y en explicar la ordenanza que está vigente. En este caso se ha descomisado una caja de cerveza a la señora Carvajulca María Sabina, del puesto número 70 de la zona de Vivanderas, el cual ya ellos saben y tienen conocimiento que no pueden caer en ese mismo error de atentar o digamos de expender bebidas alcohólicas cuando... Al respecto, el subgerente de mercado Icamal, ingeniero Ángel Espino Cucho, explicó que pese al escaso número de efectivos en la policía municipal, este tipo de acciones inopinadas continuarán a fin de recuperar el orden y el principio de autoridad en el principal centro de abastos de Tambogrande.